Cristina en Naciones Unidas, la presidenta Cristina Fernández viajó hoy hacia Nueva York donde participará a partir de mañana de la sesión del Comité de Descolonización de Naciones Unidas ante esa instancia y en el mismo día en que se cumplen 30 años del final de la guerra con el Reino Unido la presidenta reafirmará una vez más la soberanía argentina sobre Malvinas postura que tiene el respaldo de los países latinoamericanos este comité especial fue establecido en 1961 por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas para examinar la evolución de los territorios no autónomos y buscar mecanismos que permitan el cese del colonialismo